Esta es una canción que salió de mi inspiración Dedicada para ti que nos bendita Le canto a mi cruz de chalpón Le canto a mi cruz, joya hermosa de chalpón Esta canción que salió de mi inspiración Con entera devoción Te canto y te venero tanto Mi cruz de chalpón Cruz de chalpón Ya que tengo inspiración Yo te venero siempre Y me canto humildemente Dedicarte Santa Cruz Porque eres amparo y luz De esta minorteña gente Y del mundo entero Motupe tierra bendita De ambiente sano y tranquilo La tierra del cocodrilo De un corazón que palpita Tierra de la fin finita Allí en tu cerro, en tu altura Está la cruz tallada En fe y hermoso Yo te canto Cruz bendita esta canción Que salió de mi inspiración Y te pido con mucha fe y devoción Que siempre reine la paz y unión En el pueblo de Motupe se encuentra el cerro Chalpón A donde llega tanta gente de modesta condición El 5 de agosto El 5 de agosto Todos van en reunión Para poder adorarte y acompañar tu procesión Preciado santo madero Que sostuviste a Jesús Nunca nos niegues la luz Alumbra nuestro sendero A todo mi norte y al mundo entero Dale siempre tu bendición Que siempre encargado Agar reina en la paz y unión A tu virtud Tan cabal por cierto Que nada iguala Y yo el padre Guatemala La inspiración celestial Camino por Sanlita En dirección a tu aposento Todo fiel a su cumplimiento A su promesa de venerar Yo te canto Cruz bendita Esta canción Que salió de mi inspiración Y te pido con mucha fe y devoción Que siempre reine la paz y unión Era el 1 de agosto de 1868 Era el hombre elegido Por eso dice la historia De José Mese de Santeparra Que viendo, viendo la realidad Grito así, así de emoción Que viva el norte peruano Esta es mi cruz de chalpón Un 5 de julio Mi santa cruz fue robada El chalpón entristecido Sufre y llora abatido Al ver que su crucecita No se encuentra en su cuevita Nuestra cruz bendita Es buscada por todo el pueblo Pidiendo con esmero Encontrar a nuestro sagrado madero Encontraron a nuestra cruz En cinco partes destrozadas Siento en el pecho un gran dolor Que desgarró mi corazón Al ver hecha pedazos A mi cruz de chalpón Yo te canto Cruz bendita Esta canción Que salió de mi inspiración Y te pido Con mucha fe y devoción Que siempre reine la paz y la unión Y este canto humildemente es para ti Cruz hermosa Y todos estamos agradecidos De los milagros recibidos Tú me conoces ya Tu devoto Guillermo Talledo Producciones B doble G De Oción El Melódico Santísima Cruz de Chalpón Orgullo de mi nación